El gran ejército de Raya Lucaria antaño sirvió a la campeona y hechicera lunar Renala, quien demostró ser una maga incomparable, liderándolos durante el asedio del Eftri, con Radagon como su general, logrando un impresionante punto muerto. Mucho tiempo después, cuando la reina cariana demostró debilidad, la academia, junto con su ejército, le dieron la espalda por completo. Después del levantamiento de la academia de Raya Lucaria en contra de la familia real cariana, el ejército proclamó cierta autonomía, rechazando que fueran meros sirvientes de la realeza y de la misma academia, pasando a ser una especie de milicia privada, quienes trabajaban con los eruditos para atacar a Caria. En pago por sus servicios, los magos les enseñaron diversas técnicas y herramientas mágicas básicas, que estos guerreros asimilaron en su estilo de lucha, volviéndose una fuerza muy competente. Además pasaron de ser el ejército de Raya Lucaria, a ser mejor conocidos como el ejército del Cuco, como representación de su independencia. Los eruditos, por su parte, les dieron rienda suelta para que hicieran la guerra en su nombre como quisieran, ya que ellos se mantenían encerrados en su colegio. Los soldados de infantería del Cuco son las unidades de más bajo rango que se encuentran al servicio de la academia de Raya Lucaria bajo el mando de los caballeros del Cuco. Se les puede encontrar en campamentos a lo largo de toda Liurna de los Lagos, aunque en apariencia son muy parecidos a la infantería de Godric, su distintivo yelmo amarillo sale a relucir. Además, estas unidades son considerablemente más cualificadas y comprometidas con su causa. Cuentan con un poder de 1.275, como pueden ver, una diferencia notable en comparación con sus homólogos del Ingrave. Incluso su versión corrompida de la aldea de la llama frenética puede alcanzar una fuerza de 1.912 debido a la enorme influencia de esta depravada energía. Les recuerdo que estos son los últimos días para participar en el sorteo de la tarjeta de regalo de 300 pesos para suscriptores y del DLC de Elden Ring completito para los miembros. Si quieres saber los detalles, pásate por este video. Los soldados de Raya Lucaria, también conocido como los Cucos, por sus famosas costumbres rapaces debido a la libertad que la academia les otorgó. Llevan sobrevestes rojos y azules con un diseño de dos cucos mirando una masa floreciente de piedra brillante. Y cada uno de sus yelmos está adornado con una sola pluma de Cuco. Como carecen de las aptitudes suficientes para lanzar hechicería, estas unidades usan la piedra refulgente de Cuco en combate, un trozo de piedra envuelto en poder mágico que actúa como una brujería falsa. Aunque es realmente efectiva, no implica ninguna clase de habilidad mágica y fue uno de los tantos trucos que aprendieron de los eruditos. Un destacamento de soldados de Raya Lucaria se puede encontrar en la aldea de la Llama Frenética, aparentemente habiendo sucumbido a la locura. Aunque cuentan con una vitalidad mayor que los soldados de Godric, aún así dependen mucho del poder defensivo de sus armaduras y escudos. Pero son superiores en todo sentido, ya que tienen un poder de batalla de 3.341 en su estado base, que llega a los 5.011 los que se encuentran corrompidos en la aldea. Anteriores caballeros de Raya Lucaria llevan una armadura roja con azul adornada con un único cuco, cuya mirada astuta se cree que representa la negativa de estos caballeros a ser vistos como meros sirvientes de la academia. Como se dijo antes, en pago por su contrato con el colegio se les enseñó hechicería. Pero fueron estos caballeros quienes mejor aprovecharon esta inducción, potenciando su fuerza de manera impresionante. Entre las artes que lograron dominar está armamento de erudito, escudo de erudito, guijarro de piedra refulgente y círculo de hojas refulgentes. Todo esto implica un gran poder de ataque, que en conjunto con lo mucho más robustas de sus armaduras afirman un gran poder para una unidad de combate, alcanzando una fuerza de 8.652, más del doble de sus contrapartes que sirven al injertado, muy cercano al poder de los caballeros exiliados del castillo Velo Tormentoso. Cabe mencionar que su versión a caballo supera este nivel, llegando a los 12.978. Una fuerza militar muy apta que fue capaz de detener las fuerzas de Leyndel. Que sí, ese mérito se bebe en gran medida a su campeona y a las fuerzas super especializadas de Caria. Aún así, no les impide gozar de esa fama. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, porfa, regálame un like o suscríbete. Eso me ayudaría mucho en verdad. En pantalla te dejo a los muy rebeldes pero nada débiles miembros del canal. Si tú también quieres unirte a las filas, no te olvides de explorar el botón de unirse. Además, si quieres saber un poco sobre la historia de los albináuricos, otra raza de Liurna, aquí te dejo el video. Yo soy Redo y me despido, como siempre, no sin antes desearles una excelente semana por venir. Hasta otra. Cuídense.